Vamos con un vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por Robert Lewandowski. Spigniew Boniek es una de las leyendas de la selección polaca. Ha concedido una entrevista a Przegla Sportowy, en la que repasó el fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona. El expresidente de la Federación Polaca tiene claro que el traspaso del delantero ha ayudado a todas las partes, pero sobre todo al Barça y al jugador. Cuando un hombre ha superado los 30 años y se despierta con el sol, nada le duele. El entusiasmo por entrenar es mayor y las ganas de jugar también. Los partidos son por la noche, no hay congestión, niebla o lluvia, ni temperatura bajo cero, aseguró Boniek, que se animó también a dar las claves de la adaptación del jugador al Camp Nou. El ex internacional de Polonia añadió, me alegro de que haya hecho el cambio. Por su rostro, sonrisa, compromiso y vitalidad, veo que necesitaba un cambio, se siente feliz. En Alemania marcó goles no porque jugara en el Bayern, sino porque es un excelente francotirador y un jugador así marca en todas partes. También en los mejores clubes del mundo, Boniek sabe que marcará 3 goles en varios partidos. No importa, serán 40, 30 o 20 goles. El fútbol es un juego de equipo, no jugaré a predecir cuántos goles marcará, es importante lo que va a ganar con el equipo. Además, Boniek recordó que en el momento en que dijo que no volverá a jugar en el Bayern, era obvio que cambiaría de club. Desde que se pronunciaron aquellas palabras, el asunto quedó sellado. Por tanto, esta es la opinión de esta leyenda del fútbol polaco respecto al gran rendimiento ya desde los primeros partidos de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro jugador del Barcelona que ha salido cedido esta temporada a Italia y vamos a hablar qué es lo que ha dicho respecto a su futuro. Hablamos de Samuel Untiti. Samuel Untiti dejó salir las lágrimas en el recibimiento que tuvo a su llegada el Lecce de la Serie A. Los aficionados de su nuevo club le recibieron en el aeropuerto y colapsaron la terminal. Un gesto que le ha hecho confirmar su deseo de querer consolidarse en el equipo italiano después de recibir nuevamente confianza en su capacidad de poder ser un central a titular en una liga competitiva. El FC Barcelona y el Lecce acordaron una sesión sin opción de compra por una temporada, pero el francés ya está enfocado en hacer una temporada consistente para optar por una posible continuidad en el club recién ascendido a la Serie A. El entorno del jugador ha detallado que Untiti quisiera seguir en el Lecce y no busca solo minutos para volver al Barça o moverse en otro equipo, según apunta Spot. La oferta del conjunto italiano llegó a última hora y el jugador aceptó de inmediato en su ilusión de volver a ser titular en Europa. La información explica que el defensor siempre ha tenido buena opinión sobre la liga italiana. El futbolista zurdo quería seguir dentro de los cinco grandes ligas y por ello las ofertas de Turquía y Greta no avanzaron. Untiti sabe que tuvo un muy buen inicio como jugador del Barça, pero las lesiones en los últimos años lo dejaron fuera del once y con mala imagen para la afición culé. Pese a ello, el defensa francés mantiene que físicamente está en perfectas condiciones y que solo deberá cuidarse más de lo que lo solía hacer. Por tanto, el central francés les sorprende a la prensa.